Todo se dio en la promoción de este año, que fue todo séptimo año. El objetivo de que se planteó dirección a principio de año era que ningún egresado tuviera materias previas de ninguno de los años. Y a lo largo del año fueron poniendo varias mesas de exámenes para dar más de una oportunidad y presionando siempre mucho a los chicos para que consiguieran el objetivo. Fue un proyecto que demandó mucho trabajo por parte de los profesores en general y mucha dedicación por parte de los chicos porque era un objetivo muy grande, pero al final lo terminaron consiguiendo. Se dieron muchas horas de tutoría, se distribuyeron para todos los chicos que quisieran asistir y bueno, fueron también hablando uno por uno con todos los chicos para que se motivaran a encarar eso. Durante el año en general fue, tengo entendido que fue fuera del horario escolar, por ahí en el caso de séptimo año es un poco más complicado porque nosotros estamos en la escuela todo el día, o sea, toda la tarde, desde las 2 de la tarde a las 8 de la noche, entonces por ahí las horas de tutoría eran mayormente por la mañana, entonces bueno, los que tenían que rendir terminaban estando en la escuela desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche. A tratar de ayudar a los del curso o al que necesite un poco de apoyo para que llegue. Y son, en general por año son 14, 15 materias, de las cuales unas 5 o 6 son puramente técnicas, que son por ahí las que son un poco más demandantes, pero también las que menos se tratan de llevar a los chicos porque es lo que más les gusta, entonces es lo que le meten un poco más de ganas por ahí. ¿Saben más o menos cuáles son algunas de las materias más difíciles que más les cuesta? Y por ejemplo a mí, matemática, física, todo eso, pero es como todo chico, si a alguien le gusta matemática le va a ir bien y siempre, por eso siempre estuvieron los profesores arriba de nosotros y trataron de ayudarnos. ¿Hay una formación importante para después a la hora de elegir una carrera universitaria, encarar una carrera? Fueron a algunas universidades a charlas y nos dieron folletos y nos enseñaron todo lo que tenían para dar.